Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y vamos a seguir con el tema de la animación. La semana pasada habíamos aprendido cómo se colocan los huesos en este personaje. Para todos aquellos que se lo han perdido, aquí arriba les dejo la descripción de cómo poner los huesos a este personaje, además de regalo también el personaje si lo necesitas para poder practicar y demás. Vamos a practicar una parte interesante sobre este personaje, vamos a aprender cómo ver si ese personaje está bien rigueado o no y además cómo hacer nuestra animación. En principio vamos a hacer una animación básica, pero en esa animación básica vamos a enseñar y voy a recalcar ciertos valores importantísimos que tiene la animación. Es importante que sigas este tutorial e intentar no saltarte nada porque una opción tiene relación con la otra. Para saber cómo funciona este personaje, esta parte de aquí arriba son los tiradores que hacen mover a nuestro personaje y en esta opción donde pone en el editor de propiedades, en la parte de la armadura, nos acercamos a donde pone la posición del pose y tenemos dos capas, la capa donde están los huesos que se van a mover y la capa donde están los huesos que vamos a hacer que se muevan. ¿Por qué lo he puesto en dos capas? Repaso, lo he puesto en dos capas porque así es mucho más fácil trabajar, porque si no sería muy incómodo tener las dos opciones sería muy incómodo. Entonces vamos a trabajar con solo una. Los huesos están aquí arriba, pero si por ejemplo nosotros vamos a animar ahora mismo este personaje de aquí arriba. Si tú quisieras quitar estos tiradores y ponerlos en un lateral porque para ti es más cómodo, simplemente te vas aquí a edit mode, con el A seleccionas todos los hileres de huesos, lo traspasas, lo pones donde quieres ponerlo y después vas a otra vez al pose y ya están, esos huesos estarían en esta parte de aquí. Los huesos, no, los tiradores, ¿vale? Esos tiradores estarían en la parte de aquí. Bien, vean que si yo hago una rotación sobre este personaje pues podemos moverlo, ¿no? Vamos a tunear un poco porque así nos hace ver un poquito más cómo funciona lo que es los huesos. Bien, vamos a hacer una cosa importantísima ahora mismo. Vamos a tunear nuestro modelo, nuestro personaje porque lo voy a necesitar, necesito que la cola tenga un poquito más de movimiento, ¿vale? Para eso nos vamos otra vez a la armadura que la tenemos aquí arriba y vamos a seleccionar los huesos internos que es donde vamos a modificar. Seleccionamos con modo edición, seleccionamos este hueso, le damos a W y le vamos a decir subdividir para que me lo dividan dos, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que la cola tenga un poquito más de, que la punta, de un poquito de juego. Además vamos a seleccionar la cabeza de este hueso y la vamos a hacer hacia adelante, ¿vale? Y esta la vamos a hacer un poquito más para acá. Lógicamente he hecho una modificación en los huesos, lógicamente, ya digo, si no has visto el paso cómo se hacen los huesos en el capítulo que te he puesto anteriormente, te pone perfectamente cómo poner estos huesos, ¿no? Después selecciono el personaje, selecciono los huesos, control P y voy a decir pesos automáticos. Esto ya lo hemos hecho, ¿por qué lo volvemos a hacer otra vez? Porque con Blender, he notado con la versión 2.83, pues hay que volver a hacerlo cada vez que hagamos una modificación, ¿vale? Si alguien sabe cómo hacerlo sin tener que hacer la modificación, seguramente que puede haber alguna pestaña o lo que sea, o conoce alguna pestaña que se actualice automáticamente, pues que lo diga. Vean que yo ahora cojo este hueso, hago una rotación y vean que esa cola, vean cómo me trabaja. Importantísimo. Ya veréis por qué es importante que este movimiento esté, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer la modificación en los tiradores. Vamos a seleccionar los dos. Simplemente lo que vamos a tener que hacer es, vamos a Edit Mode otra vez, vamos a una instrucción en I, y esta va a ser la cola. Aquí dice cola 1, vamos a dejarlo aquí, tirador cola 1, lo vamos a dejar así. Me voy a las restricciones, ¿vale? Había un compañero que preguntaba qué son las restricciones para todos aquellos que no lo sepáis. Las restricciones simplemente son órdenes que le vamos a dar a esta hilera de huesos para con otra hilera de huesos poder moverlos. Son como si fueran tiradores, ¿no? Entonces, es importante trabajar muy bien el rig, porque después el que va a hacer la animación, si no está bien, va a tener que sufrir bastante. Vamos a darle un constraint de rotación, porque el que me interesa es el de rotación, para que este rote, ¿no? Para que este rote, cuando yo roto este, debo de ponerle un constraint, ¿vale? Y ya lo estoy diciendo. Y en verdad, no me he equivocado, no puedo ser desde aquí. Tengo que seleccionar primero la cola. Selecciono la cola y le tengo que decir a este, a ver, cuando mueva este, este se tiene que mover en rotación, solo rotación, no necesito otro constraint. Vamos aquí, madura, y le tenemos que decir es tirador cola 01. Vamos aquí, tirador cola 01, ¿vale? Que sería este. Lógicamente, local space, esto significa que lo quiero que se me quede donde está. Y offset, ¿vale? A ver, vamos a ver una cosilla ahora, si funciona, rotamos. Tengo unos tutoriales también que indican las restricciones para que los huesos no se nos deformen. Aquí arriba, le va a aparecer dos cursos o dos tutoriales, donde le voy a explicar cómo hacer que este hueso, por ejemplo, en este caso, en rotación, no se me deforme de esta manera. Y con eso hay unas restricciones que le podemos dar, unas limitaciones para que este hueso no llegue tan lejos, ¿no? Deberíamos hacerlo, pero no lo vamos a hacer porque queremos, porque este tutorial es de animación. Hay varias partes de la animación que es importante tener en cuenta. La primera son los tiempos. También tengo un tutorial que habla del tiempo, aquí arriba, donde te comento cómo funciona el tiempo y la velocidad de los movimientos en una animación. Eso también es importante. La línea de tiempo, que se representa aquí abajo, es la línea de tiempo. Después tenemos los case, que es donde vamos a hacer las poses claves, que ya les diré lo que es una pose. Y después la velocidad de esa pose, de ese movimiento. Y los between, los in between, que son animaciones intermedias que le vamos a dar a nuestro modelo o nuestro movimiento para que no sea automatizado, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer que la cola haga un movimiento, ¿vale? Un lateral. Vamos a poner aquí el 1. Y para hacer este tipo de animaciones, no es la animación principal, ¿vale? Es decir, cuando empezamos a animar, esto es un poco más complejo que empezar a animar una pelota, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo para intentar que lo puedan entender. Y antes que nada, voy a hacer una cosa que es buenísima para todo esto, que también lo había indicado en el curso anterior, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Aquí en lo que es el editor de propiedades, donde está la armadura, podemos encontrar una cosa muy buena que nos trae Blender, que es la pose o la librería de poses. Nosotros podemos generar librerías de poses. Por ejemplo, yo creo que hay una nueva librería, ¿vale? Y le voy a decir añadir una nueva, ¿vale? Y aquí tengo la pose. Pose voy a poner Descanso. ¿Se acuerdan que si yo hacía una rotación aquí, otra rotación aquí, así en plan mal, quería dejarlo en la pose de reposo, apretábamos Alt-R, Alt-S y Alt-G, ¿vale? Y lo dejábamos en reposo otra vez, de cero. ¿Qué pasa? Que esto es un rollo. Pues entonces Blender te regala una opción aquí que es, tú puedes automatizar ese tipo de opciones, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Bien. He generado nuestro pose de descanso, ya se ha grabado así como está. Y simplemente, en esta opción que tengo aquí, botón derecho, y le voy a decir que me lo añada al Quit, es decir, a la tecla Q. Vean que ahora lo tengo aquí. Es decir, si yo ahora mismo roto todo esto y presiono la Q, se me vuelve a quedar en cero, siempre seleccionándolo todo, Q, y se me queda un cero, ¿vale? Bien, para empezar, las animaciones en cadenas simplemente es que siempre, los primeros que van a llegar van a ser, llegaría a este primero, es decir, si esto sería un, vamos a ponerle que esto sea un arco, ¿vale? Va a llegar primero, si lo ponemos a esta posición, imagínate que queremos llegar a esta posición, el primero que va a llegar va a ser este, ¿vale? Después llegaría a este, después llegaría a este, y después llegaría a la cola, total, el final. Con esto que conseguimos, que hacemos una hilera, hacemos un, una cadena, las cadenas van, primero llega uno, después el otro, después el otro, ¿vale? Y así va. Cuando este llega a este punto de aquí, que llega a todo esto, lo más probable es que llegue este, que llegue este, pero que este se quede, estos dos se queden retardados. Cuando la animación retoma el lado inverso, ¿qué va a ocurrir? Que este, justo este, va a retomar, va a caminar. A esta altura, cuando llegue por aquí, lo más probable es que este llegue aquí, que el otro llegue aquí, y que el otro llegue aquí. Cuando llegue a esta altura, lo más probable es que este llegue por aquí, y ya todas estas piezas, las del final, esta y esta, ¿vale? Vayan al lado inverso. Siempre va, 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 va inversamente. Primero llegarían estas, después este, después esta, ¿vale? Es en cadena. Si consigues hacer eso, perfectamente y entender esta hilera, cómo funciona, del movimiento, que te va a salir un movimiento fluido. En el punto uno, vamos a dejarlo en el final, es decir, la pose uno, va a ser aquí en la derecha, por ejemplo. Vamos a hacerla. Vamos a utilizar este, esta rotación, lo hacemos así. Entonces vamos a hacerlo cada diez, y después ya modificamos los puntos. Está en esta posición, vamos a poner esta, en esta posición, y este, lo vamos a poner inverso, y este inverso. Hasta lo que noté. Ahí, sin romperlo mucho. Seleccionamos todo, la I, y le damos una rotación. Tenemos ya la primera pose. La segunda pose. Vamos al diez. Vamos otra vez a la Q, como he dicho, seleccionando todo, por cierto. Q, y la dejamos en reposo. Y rotación. Esto lo que nos va a hacer es automatizar, nos va a automatizar el movimiento. Es decir, él va, fíjate, él lo lleva al sitio. Ahora lo que tenemos que hacer es el inverso. Para hacer el inverso, habíamos dicho que desde aquí hasta aquí, podemos decirle, vamos a trabajar todo esto hasta aquí. Este le habíamos dicho hasta el máximo el inverso, y este hasta el máximo casi sin romperlo, ¿no? Vale. A, I, la A es para seleccionar todos los huesos, la I, para buscar el eje, el, 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 para hacer el keyframes, ¿vale? Y rotación, ¿es para qué? Ponerlo. Los colores de los rotaciones, del keyframes, los puedes cambiar aquí. Puedes cambiar el color que tú quieras. Poner aquí. Poner el color que tú quieras. Si lo quieres en azul, otros colores, ¿vale? Yo lo puse en rojo porque es mucho más fácil averiguarlo. Muchas veces se utiliza colores diferentes para los pin-between, que ahora les explico lo que son. Y a él debería de hacer el movimiento. Le falta un último movimiento, que es el final. Y vamos a hacer que este coincida con este. Lo que hago es, lo selecciono con la V si quieres, ¿vale? O con el botón derecho. Control-C. Me voy aquí. Control-V. Y ahora debería, el movimiento debería de hacerse, que no pare. No es el movimiento adecuado. ¿Por qué? Porque le falta cadena de movimiento. Para ello vamos a cambiar de color, para que un poco... A ver si aquí tiene el nombre. Breakdown, mira un breakdown. Breakdown, si los tiene aquí. Vamos a poner breakdown. Un pase. Y lo que vamos a hacer, en esta altura más o menos, en el 8, le vamos a decir que vaya hacia el otro lado. La cola es la rebelde, la que siempre va al lado inversa del movimiento. Vamos a seleccionar con la A, la I y rotación. Vean que ahora me ha cambiado la marca. Vamos a ver qué hace ahora. Sí, parece que me puede gustar. Me interesa que este esté más cerca de irse hacia allá. A ver, este no lo voy a mover, voy a mover este. Me interesa que este esté más cerca de irse hacia allá. Y que este tenga un retardo. Y que este también. Que todos estos tengan un poco más de retardo. Sí, me hace una especie de retardo. ¿Ven? Exactamente. El punto número 4. Aquí le falta un punto. ¿Vale? En verdad le faltaría un punto. Vamos a ponerlo aquí. Le faltaría. Vamos a ponerlo a 40. Porque le falta un punto. Le falta el punto de recto. Que se lo vamos a hacer aquí. En un momento. Y. Le vamos a cambiar esto para hacerlo de otro color. Porque me interesa que sea en este color. Y. Rotación. Y aquí. Hemos dicho que este. Control C. Control 9. Les explico lo que he hecho. El movimiento está. Primero. La pose inicial. Segundo. La pose de centro. Tercero. La pose. Intermedia. La pose final del otro lado. Ahora tiene que regresar. ¿Vale? Tiene tres poses. Key. Centro. Y regresa. Ahora vuelvo. Trabajar al centro. Y vuelvo a regresar. ¿Vale? Pero le faltaba el centro. Este centro. Este centro. Viene siendo igual que este. Debemos de hacer. Que este. Sea igual que este. Pero invertido. ¿Vale? Para ello. Simplemente es. Vamos a. Trabajar un poco así. Fíjense que tiene que estar aquí. ¿Por qué? Porque si lo hago en otro punto. Que no esté ya marcado. Voy a generar muchos. Muchos in between. Y no va a ser bueno. ¿Vale? ¿Sí? Este evidentemente va. Habíamos dicho que son los rebeldes. Y los rebeldes van siempre. A ver si ahora. Lo hace. Evidentemente. Y. Vamos a ver. Si está en esta posición. Vamos a ponerlo en este. Yo acá lo cambio. Para que ustedes aprendan. Pueden tenerlo todo el mismo color. Pero para que sepan que. Los azules son los in between. Las partes que yo hago. Para que el. Para que no sea automatizado. ¿Vale? Las rojas son las automatizadas. Y las azules son las que yo hago. Que el ordenador. No me lo haga automatizado. Y lo haga más fluido. Vale. Ya está empezando a coger. Voy a explicar un poco. Lo que he hecho. Es muy importante. La colocación. De. Los huesos. Dentro de nuestro. Objeto. O de nuestro personaje. Porque si lo hacemos mal. Lo más probable es que la animación. Sea o más compleja. Para llevarla a cabo. O. No sea tan. Fluida. En este caso. Si se dan cuenta. Los huesos. Vamos a verlo desde aquí. Para que vean. La parte de los huesos. Dese cuenta que. Esta pieza. Esta pieza de aquí. Es muy grande. De aquí a aquí. Tiene mucho espacio. Después de aquí a aquí. Tiene un espacio prudencial. Y esta sí. Verdad que tiene. Animación en la cola. Y es más. Animable. Pero lo que es. Esta pieza. Y esta pieza. Son más rígidas. Como norma general. Se le suelen dar un poquito. De. En medio de estas. Aquí en medio. Y aquí en medio. Se le suelen poner unos huesos. Pero. Se va complicando. La animación. Vale. Por eso no quería. Poner tanto hueso. Porque si estás empezando a hacer animación. Y te voy a poner muchísimos huesos. A la hora de tú mover. Este. Especie de cola. Te va a costar muchísimo. Entonces por eso. He decidido. Que tenga solamente dos en la cola. Uno aquí. Y otro aquí. Vale. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque si yo me voy aquí. Y me voy a. La animación que. Acabamos de terminar. Vean cómo se mueve. Tiene esa animación. Que la tengo. Incluso se puede todavía mejorar. Más. Si se trabaja más. Pero vean que tiene esa fluidez. Todavía hay que trabajar un poquito las curvas. Que ahora las trabajaremos. Pero que. En principio la animación. Es este principio. Pero es que. Por ejemplo. Esta parte de aquí. Si te fijas. En estas partes de aquí. En estas por ejemplo. Son como. El movimiento es más rígido. Ves como que es un movimiento. Muy rígido. Quizás aquí. No tanto. Porque. Esto se mueve más. Es hacer más chico. Tiene más movimiento. Fíjate. Vale. Vamos a explicar. Un poco. Cómo he hecho la animación. Y así vas a entender. Un poquito más. Aunque ya te digo. Esta. Hay que practicar. Practicar. Hasta que salga. Porque es un poco complejo. Porque tiene. Unos cuantos huesos. ¿No? Si te gusta. El tema de la animación. Y quieres que haga más. Tutoriales. De las animaciones. Pues. Ponlo en los comentarios. La primera. Vamos a ver. El compuesto completo. De todo. Es la animación. ¿Vale? La animación empieza en el 1. Y termina en el 25. Con la misma animación. Y lo que me estoy dando cuenta. Que no es la misma. Vean que se mueve. ¿No? Entonces. Ya estoy cogiendo. Y copiando. Este. Control C. Y poniéndolo aquí. Control V. A ver ahora. Vale. Tiene esa más soltura. Me gusta más. Vale. Ahora sí. Tiene mejor soltura. Bien. Se compone de. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes. ¿Vale? La principal sería la pose 1. Fíjense la pose 1 como está. Sería. Esto. Está al máximo. ¿Vale? Esto estaría al máximo. Esta extremidad. Pero sin embargo. Las dos. Las dos últimas. Están. A la inversa. ¿Vale? A la inversa del movimiento. ¿Por qué? Porque esto. En la cadena de huesos. En la cadena de movimiento. De una cola. Las partes últimas. Siempre se van a. Van a llegar. Más tarde. Es decir. Si yo me voy ahora. Al frames 2. Y al 3 incluso. Vean como. Que. Empieza esto a moverse. Vean. Como empieza a moverse. Empieza a colocarse. De la manera correcta. Cuando empieza a moverse. A la inversa. Es decir. Cuando. Esta pieza llega aquí. Esta va hacia allá. Pero cuando esta pieza. Se va a mover hacia allá. Y llega hasta aquí. Más o menos. Esta. Llega tarde. Y se corrige. Hacia el lado inverso. ¿Vale? Fíjense como esto. Va hacia allá. Esta punta. Hacia aquí. ¿Vale? Y este. Va hacia allá. Fíjense. Bien. Ahora ya ha corregido. Ahora sí. En este punto. Tenemos. La misma curvatura. Hacia todo en el mismo sitio. Pero. Seguimos viendo. Este. Llega hacia allá. Y este. Apunta hacia allá. ¿Vale? Esto va así. Y este intermedio. También hace un juego importante. Vale. Cuando llega aquí. Supuestamente. Debe estar en el reposo. Pero. Como yo. A mí me interesa. Que este. Vaya más rápido. ¿Qué he hecho? Le he dado una inclinación hacia allá. En vez de ponerlo en este punto. ¿Vale? En vez de dejarlo recto a ti. Aquí. Lo que he hecho es. Lo he inclinado un poquito hacia allá. Y como hemos dicho. Siempre. Este. Este. Y este. Están apuntando. Hacia allá. ¿Vale? Este está para allá. Y esto está apuntando hacia allá. Este hueso. En particular. Si te fijas ahora. Va a empezar a ir hacia allá. En la siguiente pose. Es decir. Si ahora ya va corrigiéndolo. ¿Ves? Como que este. Sigue yendo hacia allá. ¿Vale? ¿Ves como este? Aquí. Justo aquí. Ya empieza a ir para acá. Es el punto clave para ir hacia acá. ¿Vale? Ahí. Y ahí. Vean. ¿Lo ves? ¿Qué ocurre? Que este sigue yendo hacia acá. Lo mismo que habíamos dicho. Este sigue mirando hacia acá. Y este. Estos tres que están aquí. Este. Y este. Esos dos que están aquí. Siguen yendo hacia abajo. Vean que sigue hacia abajo. Este sigue mirando hacia allá. Pero ahora ya. Cuando en el Fringe 12. Más o menos. Ya empieza ya. Lo mismo. Este empieza a recogerse hacia allá. ¿Vale? Este sigue yendo hacia acá. Este sigue siguiéndose allá. Y esta punta hacia allá. Ven que este se va hacia allá. Y estos. Se van hacia allá. Hasta que llegue la fase. Que es este aproximadamente hasta aquí. Aquí ya empieza. Este. A ir más lento. Y este. A modificarse hacia allá. Estos dos ya empiezan a trabajar juntos. Esto sigue a su bola. Sigue a su bola. Y. Sigue a su bola. Este de aquí. Y después de aquí. Al 25. Vuelve a la animación hasta aquí. El ritmo. Vean que hace. Fuerte. Despacio. Fuerte. Despacio. Fuerte. Despacio. Fuerte. Despacio. Ven. Ese fuerte. Despacio. Es decir. Fíjense que hace. Desde aquí. Hasta aquí. Va más o menos lento. Pero después de aquí. Aquí. Vean que desde aquí. Hasta aquí. Va muy rápido. Vale. Esto es porque este. Está más cerca de este. Quería darle ese ritmo. Yo quería darle este ritmo en concreto. Pero tú puedes darle el ritmo que quieras. El time. Da el ritmo a nuestro movimiento. El ritmo a nuestro movimiento es por ejemplo. Que empiece más lento y vaya más rápido. Vale. Como es una cola. Él puede tener un ritmo pues. El que tú quieras. Porque la cola la dirige el personaje. Cuando es una pelota. No. Porque la pelota. La indica. El movimiento. Le indica la gravedad. Vale. Y el peso de esa pelota. Este es el ritmo. Aquí. Es donde trabajas el ritmo. La velocidad. Este personaje. Con los huesos ya puestos. Y esta animación hecha. Te la puedes descargar. Aquí. Donde te estoy comentando. Para que puedas. Trabajar con él. ¿Sabes? Con él al lado. Si quieres. Incluso copiando pegando. Y haciendo tu propio personaje. Y intentas hacer. El mismo movimiento. Para aprender. Vale. Desde aquí. Creo que más o menos. Hemos entendido. Los in-between. Son. A ver. Es decir. La animación. Desde aquí. Hasta aquí. Va a ser un poco automatizada. La va a hacer el ordenador. Los intermediarios. Los in-between. Que le digo yo. Los que están ahí. Los intermediarios. Son las poses. Vale. Que nosotros ponemos. Esta pose. La he generado yo. En medio. Y he generado un keyframes. Variando solo. Varié algunas partes del hueso. Para que la animación. Se comportara de otra manera. Es decir. Desde aquí. Hasta aquí. No hubiese hecho. El coletazo este. Que yo digo. Vean este coletazo. Que da al final la cola. Ese coletazo. Lo he hecho. Gracias a los intermedios. Vale. ¿Por qué? Que he modificado un poquito. Estos tres huesos a lo mejor. O estos dos. En este caso. Y he hecho que la animación. Sea. De otra manera. No me la ha automatizado. Si no la haga. Como yo quiero que me la haga. Si no se ha entendido muy bien. Pónganme en los comentarios. Y si quieres. Hago un comentario. Hago un tutorial solo. De la línea de tiempo. Porque esto es súper importante. Vale. Entenderlo. Bien. Vamos a cambiar la gráfica. Para verlo mejor. Vámonos aquí a la gráfica. Esto es un poquito más complicado. De entender. Vale. Pero. Es importante que sepas. Que está la gráfica. Vale. La gráfica. Es más fácil. Una pelota botando. Yo tengo un tutorial. El tutorial que les he comentado. De la pelota botando. O de la animación básica. Yo les enseñé un poco. Como funcionan las curvas. Pero si es verdad. Que entender una curva. Con más huesos. Y más opciones. O con un personaje completo. Es un poco más complejo. Por ejemplo. Si yo lo doy aquí. A normalizar. Él me lo va a hacer más grande. Para que la veamos. Aquí la tenemos. Y vean que rollo. Que es un rollo bastante grande. Fíjate lo que hay. Aquí. Cada hueso tiene. El eje Z. El X. Y el Y. Además tiene el de la rotación. El de la localización. Y el de la escala. Vale. Todo metido. Entonces imagínate. Si yo me voy a cada una de estas opciones. Por ejemplo. Estos son los huesos. Me voy a este hueso. A este tirador. Dentro de ese hueso. Van a estar. Las escalas. En este caso hay dos. Dos Z. Dos Y. Porque una es de la rotación. Y otra es de la localización. En este caso no hay escala. Porque no he hecho nada de escala. ¿Cómo podemos simplificar esto un poquito más? Si yo oculto. Todo lo que es. La parte de los huesos. Y solo dejo este hueso. Por ejemplo. Localizado. Esto. Es la parte de los huesos. Date cuenta que están todos los huesos. Enumerados aquí. Cada uno de ellos. Vámonos a este por ejemplo. Para no verlos todos. Y si yo selecciono dos veces la A. Selecciono todos. Y vean. Lo que está haciendo. Este movimiento. El movimiento que está. Ejerciendo. El tirador. Cuello. Que viene siendo el. Tirador. Cuello. Vamos a buscarlo. Sería este. Vamos a seleccionarlo. Tirador. Cuello. Es este. Lo abrimos. Seleccionamos. Y ahora mismo tenemos este tirador. Cuello. Vamos a ir eliminando. Por ejemplo. Esta animación. Vamos a ir quitando. Esta si la dejamos. Esta. La quitamos. Esta la vamos a quitar también. Que no está haciendo nada. Esta si la dejamos. Esta la quitamos. Esta la quitamos también. Y esta también la quitamos. Bien. Vamos a dos veces. Fíjense. Ustedes. Que nada más estamos trabajando. La rotación. En los dos puntos. Esta es la rotación genérica. Y esta es la rotación de la Z. ¿Por qué la Z? Si te das cuenta. Si yo me voy aquí. Vean que el que hemos movido. Solo ha sido el azul. La rotación azul. Que es la Z. La rotación Z. Es la que me va a hacer. Fíjense. En este hueso. Que es el que estoy haciendo referencia. Y esta es la gráfica. Que hace el movimiento de ese hueso. Fíjense. Estamos en el 4. Si yo cojo ahora. Esta gráfica. Y le digo. Hey. La subo hacia arriba. Vean. Como. Que trabaja en la rotación. Perfectamente trabaja en la rotación. Vale. ¿Qué ocurre? En este caso. Las rotaciones son lineales. Vale. Aquí es donde vamos a conseguir. En este apartado de gráfica. Es donde vamos a conseguir. Que nuestra animación. Luzca un poquito más fluida. Vale. Por ejemplo. Yo puedo rectificar. Las rotaciones. O las animaciones. Desde aquí. Veo que la gráfica tiene una lineal. Recta. Recta. Y recta. Vamos a hacer una cosa. Y vamos a intentar. Que sea más curva. Vamos a intentarlo. Para ello. Para ello me voy aquí. Y despliego el menú que tengo yo aquí. Y si te das cuenta. Donde es seleccionado el punto. Y yo a este. Le digo que lo quiero más curvo. Más redondeado. Vamos a hacerlo. Que lo tiene aquí en lineal. Lo voy a hacer. De esta manera. Vean como me hace esa curva. Pero me va a influir en la animación. Vean como hace. Esta rotación un poquito más redondeada. Vean que influye. Si yo cojo esto ahora. Vamos a hacerlo exagerado. Para que vean. Como hace. En este caso. No está haciendo nada. Vamos a hacerlo. Lineal. Vamos a ponerlo en este. Para que se vea más exagerado. Para que sepas. Veas como. Ahora si va a ser un salto. Vean este hueso. Si yo esto lo pongo más exagerado. ¿Qué? Vean. Lo que no se veía tanto. Hace un salto. Vale. Vean que esa gráfica. Pues. Puede influir un poco. En la animación. De nuestro. De nuestro objeto. Espero que les haya gustado. Este tutorial. Es verdad que hay que verlo. Varias veces. Para entenderlo. Porque. Es un tema. Un poco. Pesado de entender. Pero una vez que lo entiendas. Y sepas como funciona. Pues vas a hacer. Muchísimas. Muchísimas cosas. Con este. Con este tipo de. De objeto. Muchas gracias a todos vosotros. Por suscribirse. Muchas gracias por dar like. Y nos vemos. En la próxima semana.